La casa de los nazis. Salimos a dar un paseo. Íbamos en el coche de mi hermano Luigi. Él al volante, yo a su lado, en el asiento del copiloto, detrás mi hijo Kiki, mi hermano Benjamín, su amigo Romén, y la hermana de este Libertad. Decidimos ir al monte. Estaba atardeciendo. Estábamos simplemente dando un paseo por la montaña, y no pensábamos bajarnos del vehículo, solo pasear contemplando la naturaleza. Empecé a hablarle a mi hermano de la casa de los nazis. Le pregunté si había oído hablar de ella. Él no conocía su historia, la cual era un tanto siniestra. Le conté que se trataba de una casa que había en mitad del monte de las Mercedes. La vivienda en cuestión era muy extraña, tanto por su ubicación, como por su leyenda. Le dije que algún día le llevaría a verla, pero no ese día que estaba ya a punto de anochecer. Al estar en medio del monte, era mejor visitarla de día, para verla bien, pues de noche no veríamos nada. Además, sinceramente, no me daba nada de buen rollo ir allí de noche, y menos con los críos, pues había visto en la casa en las últimas visitas pintadas de grupos satánicos, así como el deterioro progresivo de la misma, por numerosas visitas de yonkis y gente así, que habían ido rompiendo todo lo que había dentro, paredes, suelo, etc. No me apetecía encontrarme allí de noche con gente rara. La casa esta se encuentra en mitad del monte. Para llegar a ella, existe un camino de acceso, de tierra, que en su día se ve que era transitado por algún que otro vehículo, pues el camino termina en una especie de garaje abierto. Actualmente era totalmente imposible llegar allí en coche, pues la pista se encontraba totalmente deteriorada por el desuso. La primera vez que fui allí, había en este garaje colgada una esvástica de hierro forjado. Me llevó un amigo médico. Íbamos un pequeño grupo, y Luis, así se llamaba el alergólogo que hacía de anfitrión en la visita, nos contó cómo en su día se había reunido en esa misma casa gimlar, mano derecha de Hitler, con Franco. No sé si esta historia sería cierta, pero pienso que algo de verdadero debía de tener, tanto por la esvástica que había allí colgada, como por el enorme lujo con el que había sido construida la misma. En un sitio, como digo, de difícil acceso, la casa contaba con todo tipo de detalles, raros tanto para la época como para el sitio en que se encontraba ubicada. En el salón, una gran chimenea. Se podía observar por los detalles que estaba hecha con gran lujo. Me llamó mucho la atención tanto la cocina, que contaba con un gran fogón, hecha de maderas que parecían nobles, como el cuarto de baño. El baño contaba con una gran bañera cuadrada, que más parecía una pequeña piscina, formada por pequeños mosaicos de colores y con dibujos pintados a mano, todos con diferentes escenas. Pensé en la primera visita quién habría mandado a construir la casa, con tanto lujo, y tan apartada de todo. Una plazoleta con siete columnas alrededor hace de mirador de la vivienda. Hay una energía muy especial en el lugar. La panorámica desde allí es impresionante. Se ve hasta lo que creo que es la zona de la punta del Hidalgo, abajo a lo lejos, en la costa. Rodeando esta plazoleta y toda la construcción, todo tipo de árboles que no pertenecen a la vegetación autóctona. Hay árboles de todo tipo, algunos frutales, otros africanos. Luis nos contaba acerca de la extraña vegetación que allí había, lógicamente ordenada su plantación por los mismos que habían mandado construir allí la vivienda. Estos jardines aportaban gran belleza al paisaje, pero se encuentran en la actualidad en completo abandono. Todo esto debía haber costado mucho dinero en su día, tanto su construcción como su mantenimiento. En una bodega, colgaban unos extraños grilletes de las paredes, que me dieron muy mal rollo, testigos mudos de quien sabe qué clase de calamidades. Había allí también restos de ropas antiguas, que no pude examinar detenidamente, porque un escalofrío recorrió mi espalda al tratar de acceder a dicha bodega. Tuve que salir de allí precipitadamente, porque entre el hedor, que resultaba insoportable y el ambiente tan malo que se podía percibir no apetecía para nada estar dentro. Parecía como si hubiese sufrido alguien mucho en ese lugar. Podían ser imaginaciones mías, pero no apetecía nada estar allí dentro, más tras la visión de los desagradables grilletes, que evocaban lógicamente malos recuerdos. Luis nos decía que había estado en la casa siendo niño, pues su familia pertenecía a la nobleza española de la época del franquismo, y había acudido acompañando a su familia a unas fiestas o reuniones privadas que habían tenido lugar allí. En una de esas reuniones afirmaba había conocido personalmente a Himlar. Él había vivido estos acontecimientos bajo su perspectiva infantil. Incluso llegó a contarnos que en una de estas reuniones le habían gastado una broma bastante macabra para su edad. Le habían vendado los ojos y le habían hecho presionar fuertemente con su dedito en una sandía, aparentándole los allí presentes que acababa de sacar el ojo a alguien, lo cual le había asustado terriblemente, llevándole al borde del histerismo, según nos relató. En fin, ciertas o no las historias que nos contaba nuestro anfitrión sobre esos lares, lo cierto es que la casa en sí imponía bastante. Para acceder de la cochera a la casa había que ir a pie. Una gran escalinata hacia abajo te lleva directamente a la vivienda. Una parte de la construcción era de una época posterior. Se ve que hubieron diferentes fases que correspondían a épocas diferentes. Había en la casa, como ya he dicho, una energía muy extraña y especial. Actualmente, la devastación de la misma es casi total. Continúo, tras estas explicaciones, con el relato de la historia que nos sucedió aquel extraño día. Estaba hablando a mi hermano acerca de la casa en cuestión, explicándole un poco la historia de la misma, como si de un cuento de miedo se tratase, cosa que parecía gustar mucho a los niños. Tampoco entré en detalles escabrosos, más bien era como una historia de misterio. Mi hermano seguía conduciendo y yo hablaba, cuando me llevé un pequeño sobresalto al comprobar que habíamos llegado, sin darme cuenta de ello, al límite de la carretera donde justo empezaba el camino de tierra que llevaba a la misteriosa mansión. Empezaba a oscurecer. Luigi, qué casualidad. Mira, justamente este es el camino que deberíamos seguir a pie para llegar a la casa de los nazis. No sé cómo hablando no me he dado cuenta de que hemos llegado aquí. Anda, da la vuelta y sal rápidamente de aquí antes de que se haga de noche. Joder. Qué casualidad. Le dije a mi hermano. Todos nos reímos tranquilamente en la seguridad del vehículo. Al fin y al cabo, yo había ido en varias ocasiones allí y nunca me había ocurrido nada que me impidiese volver. La noche acabó de caer, mientras nos alejábamos de allí, contando historias que nos hacían reír a todos. Sin saber cómo, nos volvimos a encontrar en el mismo tramo de carretera cortada que llevaba a la dichosa casa. Esta vez no me asusté tanto. Lo consideré una simple casualidad debido al despiste tanto de mi hermano como mío, aunque era extraño que, tras dar la vuelta, hubiésemos vuelto a aparecer allí. Luigi esta vez se inquietó un poco, por lo que decidimos poner más atención para salir de allí, sin que se asustasen los pasajeros de la parte trasera. Fijándonos esta vez más atentamente, giramos y salimos nuevamente del lugar, deseando no volver. Tras varios minutos de conducción, llegamos nuevamente al lugar, sin saber cómo. Aquello ya empezaba a impresionarnos tanto a mi hermano Luigi y a mí, que intentábamos disimular con los niños como si de una broma o despiste se tratase. Venga Luigi, joder. Déjate ya de bromas, que vamos a acabar asustándolos a todos. Y ustedes, no sean tan cagados, que no pasa nada. ¿O acaso creen que nos va a pasar algo? La casa es rara, pero no para tanto. Además, yo he venido muchas veces y nunca me ha pasado nada, así que relájense, que ya salimos de aquí les decía a los chiquillos, sin poder evitar notar que mi Luigi comenzaba también a desesperarse. Nuevamente, y aún a pesar de poner toda la atención para salir de allí y no volver, aparecimos mágicamente en el mismo sitio. Esto ya no resultaba nada gracioso, ni parecía natural. No sé cuántas veces acabamos en el mismo sitio. Al final, todos estábamos verdaderamente asustados. Parecía una escena digna de una película de terror. Habíamos caído en una especie de círculo vicioso del que parecía que no podíamos salir. Lo peor eran los niños, que no paraban de llorar, sobre todo Libertad, la hermana pequeña de Romen. Nos ocurrió algo como lo relatado en la película Las brujas de Blair, pero en primera persona resulta algo mucho más terrorífico. Ya no sabía qué pensar, y estaba súper arrepentida de haber sacado el tema de la casa, como si tuviese algo que ver en el miedo que estábamos pasando todos. Recé pidiendo poder salir de allí. Sin saber cómo, de la misma mágica manera con que habíamos quedados atrapados sin saber cómo salir, nos vimos en la carretera general, rompiéndose no sé cómo la especie de maleficio que parecía la historia. Todos sentimos un gran alivio al vernos lejos del lugar. Una explosión de alegría nos acompañó durante un rato, al comprender que esta vez sí que nos alejábamos verdaderamente de aquel lugar. Aunque seguíamos con el miedo en el cuerpo, poco a poco fuimos relajándonos al llegar al núcleo de población. Aparentamos a los niños que les habíamos gastado una broma, para que no sufriese, más de la cuenta, aunque peor hubiese sido gastarles una broma tan macabra. Nunca he vuelto a ir por la zona de noche. He vuelto a la casa en una sola ocasión, acompañada, de día, quizá para quitarme el terror que había vivido. Apenas estuve unos instantes, y me marché de allí para no volver más. Antes, nunca hubiese creído que algo así fuese posible. No sé qué significado puede tener todo esto, y me alegro de no saberlo.